Hola, yo soy Isidora Lucero y hoy estamos en la Provención 2017, donde se le entregará un reconocimiento a los alumnos destacados. Los niños que están hoy día aquí presentes son alumnos que están siendo destacados por una u otra actividad. Y siempre, como se dice también, detrás de un hombre hay una gran mujer, aquí detrás de un alumno hay una gran familia. ¿Qué opinas sobre que los alumnos hayan... ...que han sido premiados el día de hoy? Bueno, yo creo que siempre es bueno el estímulo. Cuando un alumno es premiado, y no solamente un alumno, yo creo que todo el mundo cuando hace algo que lo hace muy bien, es bueno que se estimule. Porque uno siempre tiene que tender a mejorar. Los alumnos cuando son estimulados y son premiados, ellos también van a tener muchas más ganas de poder seguir adelante y avanzar y tener mejores logros en su rendimiento académico. ¿Qué opinas sobre que la comunidad escolar esté presente? Es una instancia familiar donde nuestro colegio premia, no tan solo a nuestros alumnos, también premia a nuestros apoderados por todo el esfuerzo que se desarrolló en este año 2017. ¿Qué se siente haber ganado un premio? Uy, me siento llena de orgullo y llena de bonitos sentimientos. Muy buenas energías para mí. Esto es muy emocionante. Haber ganado era inesperado porque ni siquiera esperaba ganarme un premio así, porque para mí es un premio, un orgullo. Sí, eso, me siento muy bien. ¿Qué opinas sobre que fuiste premiada el día de hoy? Que me gustó el premio y también me gustó el regalo y también me encantó estar con mi mamá que me apoyó tanto y con mi hermano que también me apoyó y mis profesores. Este 2017 los alumnos de René Schneider terminaron con éxito en su año escolar. Esperamos verlos en el 2018 con los alumnos docentes y apoderados para que construyamos una mejor escuela.